En este campeonato que comienza, necesitamos estar todos juntos. Ustedes alentando a morir. Y nosotros dejando el alma en cada partido. Vamos a dar todo de nosotros. Estamos convencidos que se puede. Sabemos que va a ser duro y muy difícil. Pero no jugamos solos. Ustedes juegan también. Hoy nos toca representar a nuestro club. Y vamos a dejar la vida por estos colores. Necesitamos que estén al lado nuestro. Porque de esta salimos todos juntos. Contamos con vos. Contamos con vos. Contamos con vos.